Hola pequeños saltamontes, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Anita del canal MyLisla y lo que os traigo va a ser un tag, a este tag fui nominada por José Boy que dejaré aquí abajo un link directo a su canal, es un chico super majo así que os invito a pasaros este tag consiste en que él ha contestado las 10 preguntas a las que él fue nominado y él ha inventado otras 10 para que yo conteste entonces yo a las personas que voy a nominar le inventaré 10 preguntas que les dejaré aquí abajo en la caja de información y ellos contestarán he visto varios vídeos de estos y algunos nominan a una persona, a dos, a tres, a cuatro, a cinco es que no sabía cuántos nominar y voy a nominar a Olga del canal Si es la mod, a Dana Vela, a María Andrea vamos a empezar con las preguntas y la primera pregunta es lugar en donde te gustaría vivir alguna etapa de tu vida yo creo que esta pregunta es muy fácil de contestar, por lo menos yo porque soy una persona muy friolera entonces aparte de que vivo en Galicia aquí en todo el invierno llueve y hace bastante bastante frío pues me encantaría vivir en alguna etapa de mi vida en las Islas Canarias ya que pues su temperatura es mucho más elevada y yo creo que me gustaría no para siempre, para nada porque esto es lo que a mí me gusta vivir aquí me gusta pero ¿tienes algún piercing? pues sí, tengo uno y estoy bastante descontenta con él hace bastante tiempo que lo tengo y sigue dando problemas sigue sin estar curado sigue doliendo así que pues no lo quito porque en realidad me gusta y estoy intentando curarlo sigo con cremas y sigo con todo pero es que hace más de un año y sigue sin curarse entonces pues da bastante rabia da mucha rabia canción favorita del momento si os digo que no tengo ¿qué me hacéis? tengo que plantear buscarme alguna favorita porque no es normal prenda de ropa que deseas tener pues tuve que pensar un poco pero sin lugar a dudas ya sé lo que es son unos vestidos super cookies que dejaré alguna foto pues por aquí porque en realidad son unos vestidos super chulos muy no sé femeninos y me encanta ese estilo de vestidos pero son unos vestidos hechos a mano casi todos entonces son pues bastante caros su precio ronda más o menos los 100 euros entonces pues en un vestido no me lo puedo permitir o por lo menos por ahora no me lo puedo permitir pero me encantaría tener uno tu mejor viaje esto también lo tuve que pensar un poco pero cuando se me vino a la mente eso pues fue total fue una excursión por así decirlo porque fue un intercambio a Francia a Limogues para ser exactos fuimos bastantes amigos de la clase y todo aunque dormíamos aunque dormíamos en diferentes sitios y lo que más mola de todas las excursiones es dormir todos juntos y tal pero aparte de eso aunque dormíamos en diferentes sitios fue una experiencia única experiencia con una gente fantástica y fue muy bonito creo que visitamos cosas muy chulas y que todo el día juntos pues ha estado muy muy guay libros y películas favoritas libros voy a decir una chorrada bueno una chorrada porque son muy melancólicos o muy no sé son bastante no sé son los libros de canciones para Paula me los he leído todos me han gustado y yo cuando me gusta un libro pues hasta acabarlo pues no hago otra cosa entonces pues me han gustado mucho y la y la película favorita ha sido la de Maléfica porque la he visto hace relativamente poco unos cuantos meses y me ha gustado un montón pensé que iba a ser una chorrada de película pero cuando la he visto me ha enamorado me ha encantado y os la recomiendo muchísimo ¿el defecto que no te guste? pues mi defecto personal o sea de mi interior que no me gusta creo que es que soy demasiado es que soy demasiado sensible no hacia la gente sino cuando luego estoy sola y tal soy muy sensible veo cualquier vídeo de estos que te aparece en Facebook o así y pues ya me siento súper mal o no sé cualquier chorrada de esas yo con las penas de la gente me siento súper mal por ejemplo con hay una cosa que te quiero decir es que yo no lo puedo ver porque yo es que no lo puedo ver porque lloro yo más que las personas que están en la tele algo que se te dé bien se me da muy bien no hacer nada no la verdad esta pregunta es que no lo sé algo que se te dé bien no sé qué es lo que se me da bien es bastante triste esto y por último la última pregunta lo bueno de YouTube para ti esto es muy muy fácil porque YouTube para mí es un hobby es el mejor hobby que cualquier persona puede tener me encanta estar pues hablando con una cámara pero que luego sé que me vais a ver todos vosotros que me vais a dar todo el apoyo que yo necesito para seguir aquí la verdad conocer a gente fantástica es lo mejor que tiene YouTube que mucha gente te hable y te dé las gracias por los vídeos que haces es una satisfacción enorme que es muy muy grande despertarte por la mañana y leer tus correos y que mucha gente te diga gracias por los vídeos me has ayudado en esto o de verdad haz más vídeos porque me has encantado me has ayudado con esto otro tu DIY me ha salido genial o unas cosas así pues te entra una satisfacción tan grande tan tan grande que de verdad ahora que estoy aquí hablando de esto muchísimas gracias ya somos 1200 suscriptores y solo os tengo que dar las gracias una y otra vez muchísimas gracias por hacerme tan feliz simplemente pichando un botoncito como es el de suscribirse y viendo mis vídeos y dándome vuestro apoyo y bueno chicos con esto se ha acabado el vídeo sé que ahora al final estuve un poco melancólica pero es lo que tiene pensar en todos vosotros mil gracias otra vez espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que tengo instagram, twitter y un blog y luego si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like y darle al botón de suscribirse que ya sabéis me haréis muy muy feliz muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo chau chau